El Gobierno Municipal convoca a las emprendedores, a los emprendedoras, así como a los microempresarios y empresarias, a formar parte de la segunda edición del Bazar NLD, que tiene por objetivo fortalecer la economía social a través del autoempleo productivo y pleno. En esta ocasión se llevará a cabo el sábado 14 de marzo en el Centro de Bienestar Los Encinos, ubicado en Abeto 5203, entre el agua de Texcoco y Municipio Libre, en la Colonia Los Encinos. La convocatoria está abierta al registro de expositores de manera gratuita. Hasta este viernes 6 de marzo, los registros se harán en las oficinas de Bienestar Social, aquí en Juárez y Maclóvia Herrera, en Esquina, y los requisitos únicos son identificación oficial, comprobante de domicilio, todo esto en copia, y una firma de una carta compromiso. Cualquier información adicional, por favor, comunicarse al 711-3537. Algunas de las categorías para este barzal NLD serán hogar, accesorios, ropa, calzado, maquillaje, alimentos, y la temática en esta ocasión será la primavera y la pascua.